Nos encontramos en esta tarde, la cita fue en el hogar del niño. Así que hoy, por un muy buen motivo, Oriana Cicerone nos va a contar primero quién es, de dónde viene, a qué Rotary pertenece y además también cuál es el motivo y por qué surge el día de hoy estar aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Oriana Cicerone de Inés Indar y soy parte del Rotará Club de Junín. Y bueno, este proyecto surgió cuando unos italianos de Rotary nos contactan que querían ayudar y aportar a nuestra comunidad y que buscáramos un lugar que necesitara nuestra ayuda. Y ya dimos con el hogar del niño de Salto, nos pareció un lugar muy adecuado y ellos se entusiasmaron mucho. Y bueno, a partir de eso colaboramos distintos clubes de la zona, los clubes patrocinadores, gente de la comunidad en general que aportó los italianos, Susi Cambiasso, también una Rotaria de Estados Unidos que aportó para que el proyecto sea posible. Que bueno, consta de una donación de guantes, barbijos, alcohol y guardapolvos para el hogar del niño acá de Salto y también para un kit de cirugía neonatal para el hospital de Junín. Y bueno, eso. Impresionante, queremos decirte que es impresionante esto. El señor Potenza también, digo, acompañando y estando muy presente, ¿verdad? Sí, pasa que esto es un proyecto internacional. Como contó Oriana, hay aportes de Rotarios de Italia, de otros clubes. Y a nivel zonal hemos participado Rotarios, Interactianos, Rotaractianos, gente de la red interna, de Salto, de Junín, de Rojas, de Inesindar y Chacabuco. Y bueno, hoy estamos como poniendo el punto final a ese proyecto y yo estoy integrando a nuestro Rotary de Salto, pero un poco representando al resto de los Rotarios que por las cuestiones que nos pasan de viaje, COVID, toda esta historia, no pueden estar presentes. Así que ese es el tema. ¿Y cuál es también el proyecto al que están hoy, no solamente participando hoy, sino que tienen en este contexto también que es muy difícil? Bueno, nada, mi nombre es Constanza López Fumas. Mi nombre es Francisco Vila. Y nada, nosotros frente a este proyecto decidimos aportar a la causa y nos dirigimos más hacia el lado de la cocina para hacer las galletitas. Que, bueno, nada, hacer de todo un poco y empezar a vender para ayudar al hogar del niño, más que nada. O sea, hoy el motivo es el hogar del niño, ¿verdad? Era juntar, recolectar y aportar un granito de arena. Los chicos se pusieron a la cocina a cocinar para poder unirse al proyecto que Oriana nos habían invitado a participar. Junto con los Rotarios, los interactuanos. Belén también, sos parte de aquí, de nuestra ciudad, así que también muy presente en estos proyectos. Es que, si bien los proyectos que presenta Rotary todos son muy importantes, hoy le toca al hogar del niño, que bueno, que para nosotros es más que conmovedor. Obvio, así es muchísimo. Nosotros estamos muy orgullosos de que esta vez nos toque también hacer este proyecto de hoy con el hogar, que ya varias veces hemos trabajado. Y muy contentos por poder ayudarlo también al hogar, junto con Rotary Indari y de Junín. Bueno, ni hablar la palabra de Coralia, estando aquí presente, me imagino que la importancia que tiene esta ayuda, pero este cariño también, ¿verdad? Exactamente, así es, tal cual. Primeramente, bueno, agradecer de corazón a Oriana, que se contactó conmigo hace un tiempo, y la verdad que la empatía de ponerse en el lugar de cada uno de nosotros, que en este momento es tan difícil, tan difícil y tan necesaria las cosas que yo le decía a Oriana, los guardapolvos, los barbijos, los guantes, todo lo que necesitan los chicos y las cuidadoras para estar bien protegidos. Como dijo Belén, no es la primera vez que Rotary nos ayuda, siempre están muy cerquita a nuestro, Pepe, que es uno de los mayores, siempre ha estado muy cerca. Y nada, realmente es digno el gesto, en nombre de la comisión directiva, de los chicos, de los más grandes que hoy están acá, agradecerles de corazón el aporte que nos hacen, que es muy, muy importante. Y a ustedes, que siempre están, la prensa que es nuestro pilar fundamental para dar a conocer todo lo que la gente y la comunidad, y en este caso las comunidades vecinas y los países vecinos, se ponen en el lugar de cada uno de las 22 personitas que viven en el hogar hoy. Con respecto a Rotarac, digo, ¿cuántos hoy jóvenes participantes tiene? Rotarac tiene 14 participantes. Bueno, un lindo grupo, porque es un buen número. Y también está Interac, que está a cargo de Mara, que ¿cuántos son Interac? Y serán 15 también. Y después está también La Rueda, que son las mujeres. Bueno, también, quiero que me cuenten un poquito, digo, también están presentes aquí, y acompañando, y siendo parte también de este proyecto. Sí, cuando nos invitaron a participar, enseguida dijimos que sí, colaboramos con nuestra cuota, llegábamos a un mínimo, y bueno, ahí colaboramos. Yo para culminar, quiero que Oriana me diga, bueno, me hablaste del por qué surge esta idea de ayudar, pero digo, la pandemia, dentro de todo lo malo que es la pandemia, la virtualidad fue un punto a favor. Sí, por supuesto. Bueno, gracias a todo lo que es la virtualidad, nos pudimos conectar con este Rotarac de Italia, con la mujer de Estados Unidos que donó, y también entre nosotros, los Rotary Club vecinos de otras ciudades, nos pudimos poner en contacto, tener reuniones, y así poder llevar a cabo este proyecto, como muchos otros. ¿Y hay algún proyecto que tengan a futuro ya, o por lo menos, o es muy apresurado decirlo? No, por lo pronto estamos culminando este proyecto, y bueno, ya estaremos pensando en algo para el futuro, y les avisaremos. A mí me gana la ansiedad, pareciera, pero chicos, la verdad que los quiero felicitar a todos, y bueno, y al hogar del niño, ni hablar, así que bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Muy bien, yo me despido, bueno, me despido, casi que los invito a que aplaudamos el proyecto y esta culminación. Y bueno, y más allá de lo que dice Oriana, la verdad que aspiramos a terminarlo el proyecto, informarle a nuestros Rotarios que han colaborado, para ver si podemos intentar uno más grande de lo que estamos haciendo. Todo esto está enmarcado en las tareas de interés de Rotary, que es velar o cuidar por los infantes, preocuparse por la salud, así que las tareas que se hicieron van muy de la mano con las áreas de interés que tiene Rotary, así que en eso vamos a seguir trabajando. Muchas gracias.